Desde abajo Comenarios comenzamos Represa va desde 12 a 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia yo les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue, mireme hoy Estatales con rango de inteligencia Y en la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabar en la meta un varón Una feria y la alcancé a liberar Como dice Tijuana Pero es como todo Cuando está sufriendo Gloria en 2011 Se cae el gobierno Hoy hasta la vea Me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un ché Me torció moviendo Dale de trabajo Pa' que se lo niego No estoy seguro Que fue por un dedo Al corte No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Así no va viejo 26 números de la camiseta Que lo ha hecho No sé qué forma la empresa No quisieron que difamar Ni persona Ya le quieren poner precios A mi cabeza No se va a joder Mis ángulos en mi pecho Va con tinta Y ese viejo es el que a mí Siempre me cuida Una croquia 19 Por la defensa Que está en uno Para cualquier tipo de ofensa No soy cagazón En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la rolo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy demasiado agradecido Mucho me apoyo La historia es muy larga y el papel es muy corto Son muchas hazañas y no me echo loco A esos del gobierno les mando un saludo Ya se dieron cuenta y osó bien el coco Para el compapave y para el pelón También para el cruces y el gavilazón Pa' mi compapú, mando el saludo También para Italia, al orden estoy Saben que no miento, que tengo razón Varen bien la oreja, presten atención Les deje recetar en esta canción No más pa' que sepan quién es el doctor ¡Arriba Tijuana! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.